Desde la nacionalización de nuestros recursos, hemos aprendido mucho. Aprendimos que las promesas se cumplen y que pequeños esfuerzos pueden lograr grandes cosas. Aprendimos que cada milímetro cuenta y le perdimos el miedo a las alturas. Aprendimos que cuando somos más, todo pesa menos. Y que nada es imposible cuando empujamos juntos y hacia el mismo lado. Inauguramos la unidad de crudo de la refinería Gualberto Villaruel en Cochabamba, que procesará 12.500 barriles de crudo por día, reduciendo la importación de diésel y generando importantes beneficios socioeconómicos para el país. Gracias a esta nueva planta, produciremos 20 millones de litros de diésel al mes. Combustible para que todos sigamos avanzando. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.